¡Ahí! El, el, mi, bien, también. ¡Estás bien! ¡En la espalda, en la espalda! ¡Mucho, mucho! ¡Mucho, mucho! ¡Mucho! ¡Mucho, Elv! Ya va, estira la pierna, ya. Es que es la columna, papi. No, no, es la columna. Ya va. No, ya va. Pero ya va, vamos a... Te puedes mover. Sí, sí. ¿Puedo no poner un sticker aquí? No, no, ya va, ya va, ya va. Dame, dame... No sé la adrenalina. Eso es lo que te digo. Pon tus brazos en mi cuello. Y vamos a caminar para allá, pa... Yo te ayudo. No, vale, cae tu brazo. No, no, hasta aquí. No, dale. Uy, parezco marido. Es la barra atrás, pues, go. Dame... Tu brazo aquí. No sé, marido. Me disteñaste, pero es justamente lo más gordo. No, es que... No, no, no. Pero la vaina que tú sabes... Tú sabes que la adrenalina es que... Sí, claro. No, para estar así no está... Me dio la adrenalina aquí. Pero ahí lo tengo como... Como dormido. No, pero... O sea, para doblar, para hacer todo lo que se te notan. No, no, espérate. No, pero vamos para que camine... Cuando hay una fresca así, el verdeo como que queda prelicado. Dale, jajado. ¿Te duele? No. Vamos a ir pelo, pelo, peado. ¿Qué coño hace tú? Sí, claro, marico. Le caíte en todas las nalgas. ¿Pasí en la nalga? Sí, caíte en todas las nalgas. Todo está grabado. Está rojo. Está rojo. ¿Todo está grabado? Sí. No jodas, de oro, peado. Marico, que hay para jugar. Cuando yo me quedo agarrado con las dos manos, la cago. Vamos, pegamos, vamos, pegamos. Vamos para allá para que se sotea, ya tranquilo. No, no, no. Seguir, coño. Seguir, coño. Seguir, coño. Seguir, coño. No, 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 no. Vamos para allá y se está moviendo allá. Pero bueno, por ejemplo, es una condición circular. Sigue salto, fue el de ahí.